Muchas gracias, presidenta. Consejero, hoy le quiero plantear un tema muy específico, la hemodiálisis extrahospitalaria en Valladolid, pero también un tema muy sensible, por la característica y las condiciones de los pacientes. Estamos hablando de 100 pacientes, pero seguramente si extrapolamos a la comunidad autónoma estaremos hablando de 360 pacientes. No le voy a hablar de la calidad del servicio recibido, sino solamente de las condiciones en las que se recibe ese servicio. Y para ello voy a utilizar las palabras de uno de los pacientes que le voy a leer. En Valladolid tenemos la nave, sin asiento ninguno, antigua, techo muy bajo para lo que es, con un aire acondicionado muy antiguo y muy mal diseñado, que nos machaca todas las horas. En la nave, 15 máquinas a la derecha y 15 máquinas a la izquierda, tan juntas que los sillones no tienen espacio vital ni intimidad ninguna. En el centro, un pasillo diminuto para transitar a enfermos de toda clase, ciegos, demencias en ila, en silla de ruedas, etc. Médicos, enfermeras, auxiliares, carritos múltiples y diversos. En las conexiones y desconexiones es un caos. Los cuartos para cambiarse y esperar son diminutos. Coincidimos 30 de un turno con otros 30 del otro turno, más el personal, más los de las ambulancias, casi todos en el pasillo de entrada. La nave tiene ventanales ridículos y siempre cerrados. Y la gran sorpresa, todos los ventanales y ventanas tienen rejas como si fuéramos presos. La nave, el cinismo y la hipocresía de la empresa que pone cuatro televisiones entre las máquinas de la derecha y otras cuatro televisiones a la izquierda a una distancia de unos ocho metros de los sillones y todas son para sordos. En otros centros he visto inspecciones de la empresa y de la autonomía. En la nave nada de nada. Se cumplen los protocolos firmados, se cumplen los protocolos de incendios como rejas y masificado lugar con menos espacio que el que disfrutan gallinas, pollos, cerdos, etc. Todos por ley. Bajo mi punto de vista, la Junta de Castilla y León ha dejado de incumplir su obligación de fiscalizar y comprobar si se cumple lo firmado en el contrato. En resumen, en la nave solo es recuperable el personal y las máquinas. Todo lo demás no reúne condiciones para tratar enfermos en el siglo XXI. Señor consejero, ¿qué inspecciones ha realizado para comprobar las condiciones en las que se presta la diálisis en Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Mitadiel, disculpa, consejera, le agradezco que me lea esa reclamación que ha presentado un ciudadano. Yo también la he leído, que me la dirige a mí. Pero, en fin, esto es motivo de que nosotros hagamos una actuación especial. Volvamos a visitar el centro para comprobar si efectivamente alguna de estas cuestiones forman parte de su funcionamiento o no. El escrito, como usted habrá comprobado, es un poco variopinto en algunas cuestiones, pero nosotros lo comprobaremos, como hacemos ante cualquier reclamación que se produce en un centro propio concertado. Debo decirle que desde el año 2014 es la primera reclamación que recibimos en relación con el tratamiento de la hemodiálisis en Valladolid. La primera. Y, naturalmente, la comprobaremos. Como hacemos en las inspecciones, en las que comprobamos, para la autorización del centro y para las revisiones periódicas, pues las instalaciones, los datos del personal, la habitabilidad, las condiciones de funcionamiento, etcétera. Además de la información que nos aportan los servicios de nefrología de los hospitales, alguno de ellos está conectado a las historias clínicas y, por lo tanto, a mí sí que me preocupa la calidad de la atención que reciben los pacientes y, también, naturalmente, las condiciones. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, consejero, por su contestación. Muy brevemente, porque me quedan muy pocos segundos. La conclusión. Primera, esto hay que hacerlo en todas las provincias de nuestra comunidad o, por lo menos, en todos los tres, seis, nueve centros que tenemos con estas características. Segundo, si las condiciones están incluidas en las prescripciones técnicas, comprébense y revísense. Si no están incluidas en las prescripciones técnicas, que se incluyan. Y, por último, a los que redactan estas prescripciones técnicas, en caso de estar incluidos, les sugiero que les diga que se pasen cuatro horas. Un día, cuatro horas, como este señor, que se pasa tres días a la semana durante cuatro horas, más la conexión y desconexión, que se pase cuatro horas sentado en ese sillón y, desde luego, empezará a entender la perspectiva del paciente. Muchísimas gracias. 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 Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Fíjese, señor Mitadiel, el pliego de prescripciones técnicas, por ejemplo, establece un mínimo de seis metros cuadrados por sillón de tratamiento que se cumple en este caso. Entonces, hay un paciente que considera que es insuficiente. Como usted comprenderá, los pliegos de condiciones técnicas no los hace este consejero. Los hacen los servicios técnicos de la consejería. Suelen ser, por cierto, pliegos más o menos estándar, los que se utilizan en las comunidades autónomas. Y yo lo que le puedo decir es que, en este caso, la media de superficie por sillón de tratamiento son 6,78 metros cuadrados. El pliego requería al menos 6 metros cuadrados. Este ciudadano se queja de que los vestuarios, los aseos son pequeños. Los servicios de inspección nuestros han considerado que son razonables. Hay aseos y vestuarios de hombres que tienen una superficie de 13 y de 14 metros cuadrados y los de mujeres de 14 y de 14,6. ¿Eso es suficiente? En principio cumple los criterios de las normas, del pliego de condiciones técnicas, etc. A mí lo que me preocuparía es que esas reclamaciones que hace este ciudadano fueran más frecuentes. Pero ya le digo, desde el año 2014 es la primera que recibimos de ese centro al que usted hace referencia que está tratando 103 pacientes al año. No obstante, también le digo, yo he dado instrucciones para que se proceda a la comprobación de estas cuestiones, pero en principio entendemos que se está cumpliendo las condiciones para las que se ha contratado el servicio y que estas son adecuadas a la prestación de un servicio como es la hemodiálisis, que naturalmente genera molestias, malestar. Efectivamente, cuando el paciente tiene que estar cuatro horas hay que entenderle en lo que pueda plantear. Pero ya le aseguro que en principio nuestros datos son que se cumplen los pliegos de prescripciones técnicas, que el funcionamiento es razonable, eso nos dicen los nefrólogos. El sejero tiene que terminar. Sí, nos dicen los facultativos de nuestros hospitales y que no obstante seguiremos supervisando ese funcionamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.